Gracias por haber venido a esta rueda de prensa convocada con motivo de la reunión que hemos tenido UGT y Comisiones Obreras con el Partido Socialista de Navarra de cara a la huelga general convocada por estos dos sindicatos para el día 29 de marzo. La verdad es que hemos tenido una reunión con el Partido Socialista de Navarra en la cual hemos trasladado todos los motivos, todas las razones que nos llevan a convocar esta séptima huelga general dentro de los 30 años de democracia en este país. El Partido Socialista los ha entendido perfectamente, es conocedor de muchos de ellos y además contamos con el apoyo y la comprensión y la experiencia de todos estos motivos como nos hemos encargado de trasladar durante estas dos semanas aproximadamente que llevamos de campaña ante la huelga. Las tres causas que está habiendo en estos momentos que ha puesto en marcha el gobierno del PP durante estos aproximadamente 90 días que lleva de gobierno, como son una subida de impuestos brutal, sobre las espaldas de los trabajadores cuando en campaña electoral estaban diciendo que no iban a subir impuestos. La reducción del poder adquisitivo de pensionistas de manera muy importante. la reducción de los gastos sociales que está habiendo y los que va a venir después en previsión de las cifras macroeconómicas referentes a los presupuestos generales del Estado y la previsión que tienen de aquí al final del año 2013 reducir en 60.000 millones de euros el déficit va a traer consigo inesorablemente la subida del IVA, va a traer consigo inesorablemente el recargo, porque no hay que llamarlo copago, el recargo en materias, en servicios públicos esenciales para la ciudadanía como son, como es la sanidad. En definitiva va a traer consecuencias muy negativas y nefastas para la ciudadanía de este país y además que no va a surgir fruto de eso la reducción del déficit, porque lo que va a traer consigo es mayor ralentización de la economía, destrucción de empleo, por tanto menos ingresos para las arcas y así sucesivamente. Pero además de eso, con la importancia que tiene para la ciudadanía española, tenemos una reforma laboral que ellos mismos han dicho que no va a traer creación de empleo, por tanto, en primer lugar es anticonstitucional, porque si no va a traer creación de empleo no hay motivo para meterlo por decreto ley, como lo han hecho, pero además trae consecuencias nefastas para el conjunto de los trabajadores de este país, tengan empleo o no tengan empleo. Es una reforma laboral que si alguna virtud tiene es la de unificar en la desgracia y en las consecuencias negativas a toda la población trabajadora, se tenga o no se tenga empleo. Y por tanto, esto va a traer consigo, además de la reducción en los gastos sociales y por tanto en la reducción de la renta que todo ciudadano tiene para no ser pobre, para no pasar el umbral de la pobreza y seguir siendo libre, la reforma laboral va a traer una esclavitud a la población trabajadora de este país que se compone de cerca de 22 millones de españoles. Por otro lado, se salta en la Constitución por el arco del triunfo En un hecho sustancial en la Constitución española, si algo tiene de bueno es que consagra un Estado y un modelo de relaciones basado en la paz social o en el diálogo social o en la concertación social. Esta reforma mata la concertación social porque el diálogo necesario para que haya esa concertación entre empresarios y trabajadores lo pasa a llamar imposición ya que el diálogo social se basa en un equilibrio de fuerzas entre los que realizan ese diálogo y la reforma laboral deja a los trabajadores bajo la bota del empresario Por lo tanto, no podemos considerar que haya un verdadero diálogo social que sea la base de esta concertación sino que habrá una imposición y por tanto, la concertación social y la paz social la rompe el gobierno del PP con la aprobación de esta reforma. Y luego está la reforma del sistema financiero Aquí nadie está dándole importancia a ese tema pero con la reforma del sistema financiero que el señor de Guindos, heredero de Lehman Brothers ha puesto encima de la mesa en este país van a quedar los bancos dejados de lado porque ya son por sí elementos del capital y van a atentar contra el modelo social contra los instrumentos para el desarrollo social de este país como son las cajas de ahorro y la van a referir, la van a realizar de tal forma que en este país no queden más que tres o a lo sumo cuatro grupos que se puedan denominar de alguna manera cajas de ahorro que son Caixa, que son Bankia y que es Cuchaban en definitiva, dominados por CIU, PP y PNV la derecha más rancia de este país y por tanto, elementos del capital y todo eso en conjunto va a traer una ciudadanía española con un modelo social que lo podríamos encardinar en el siglo XIX donde los españoles de clase media y baja seamos los esclavos y los empresarios, el capital y la derecha más rancia de este país sean los dueños de estos esclavos en definitiva todo eso hemos trasladado al PSN creo que ha sido una buena acogida su secretario general os dirá las consecuencias que de esta reunión ha sacado y yo no tengo nada más que deciros que si el día 29 este país más que que el día 29 este país como he dicho en repetidas ocasiones tiene que vaciar de actividad tiene que vaciar de actividad las empresas los tajos los centros de trabajo para llenar las calles de rebeldía de rebeldía para decirle a este gobierno que basta ya que dé marcha atrás en un montón de cosas que ha hecho para que este país pueda seguir siendo modelo de convivencia modelo de diálogo modelo de paz social modelo en definitiva de democracia modelo en definitiva de democracia y sin más os paso a a José Mario Molinero que os dirá lo que tenga que deciros pues muy bien muchas gracias no mucho más que lo que ha expuesto Juan efectivamente hemos tenido una reunión con el partido socialista en la dinámica que marcamos hace ya unas semanas sumando apoyos a esta convocatoria de huelga general no sólo en el marco de las empresas con los trabajadores y trabajadoras sino organizaciones políticas instituciones sindicatos etcétera etcétera no en este caso el apoyo del partido socialista que junto con otros apoyos podemos decir que la izquierda política la izquierda tradicional está del lado de las trabajadoras y de los trabajadores y de los sindicatos de clase en esta convocatoria de huelga del 29 de marzo contra una reforma laboral que es la más regresiva que se ha tenido en la historia democrática de este país una reforma que no es necesaria porque no va a resolver problemas va a generar muchos problemas y muchos conflictos y no es necesaria porque el origen de los problemas que hay en este país no han surgido de la rigidez de las normas laborales ni de ningún problema derivado del ámbito laboral a pesar de eso firmamos un acuerdo con COE poco antes de esta reforma en donde incorporábamos elementos necesarios para afrontar esta situación de crisis esta coyuntura en donde la flexibilidad en el marco de las empresas serviría para taponar la sangría de empleo la moderación salarial y la reinversión de los beneficios ayudarán a afrontar con más claridad y con más rotundidad los problemas que tiene nuestra economía y nuestro tejido industrial sin embargo esta reforma dinamita en primer lugar la autonomía de las partes y la legitimidad de las partes debería de haber respetado el gobierno el acuerdo entre empresarios y sindicatos y los empresarios deberían de haber sido más respetuosos también con lo que ellos firmaron en este sentido el día 29 no es el objetivo no va a ser el punto de llegada eso lo va a determinar el señor Rajoy si es el punto de llegada o si es un punto de partida o un punto y seguido en un conflicto que va a perdurar en el tiempo en tanto en cuanto no se corrijan todas las medidas regresivas que contiene esta reforma y que tanto perjudican a los trabajadores y a las trabajadoras nos preocupó y nos preocupa mucho el comportamiento democráticamente cuestionable que mantuvo el partido popular en la campaña electoral en las generales sabiendo lo que iba a hacer ocultarlo a la sociedad y a los electores sabiendo que podía ganar las elecciones desde la mentira ocultando su programa y poniendo en práctica después aquellas cosas que ya sabían ellos que iban a hacer y que también lo sabía la COE y sus amigos y colaboradores esto está ocurriendo en este momento de pre campaña electoral en las comunidades andaluza y asturiana y están diciendo que es lo que no piensan hacer pero en ningún caso lo que piensan hacer y esto en Román Paladino se llama fraude electoral premeditado por lo tanto el 29 de marzo vamos a tener además de los motivos de la reforma también motivos democráticos para salir a la calle a exigir que el debilitamiento democrático no lo podemos permitir que tiene que haber más transparencia que los compromisos electorales tienen que cumplirse y el Partido Popular por lo tanto tiene que cambiar este comportamiento tan cuestionable y por último decir que las políticas que está impulsando el gobierno nos llevan a una recesión económica importante y por lo tanto las medidas que están tomando no van a servir no solo para crear empleo sino para destruir más empleo y ellos lo están diciendo por lo tanto lo que tienen que cambiar es las políticas estas políticas son terriblemente negativas para este país y en Europa igualmente Europa va a entrar en recesión por las políticas que se están desarrollando por lo tanto hace falta cambiar estas políticas y en este sentido es en el que nos vamos a movilizar desde un punto de vista amplio y global para dar respuestas a los grandes problemas y no desde un punto de vista local sin tener muy claro cuáles son los problemas que se combaten y aquí lo dejo Muy bien buenos días muchas gracias queridos compañeros secretarios generales de UGT y de comisiones obreras aunque habitualmente para lo que es la izquierda política y social debiera ser un motivo de satisfacción compartir una rueda de prensa no podemos decir que estamos de celebraciones no no estamos de celebraciones estamos ante un momento dramático porque estamos ante una situación ante una reforma laboral que como bien han dicho ambos dos secretarios generales es por un lado un retroceso sin paliativos sin paliativos a años y siglos anteriores a una falta de respeto a la dignidad de los trabajadores y por tanto de las personas es una mirada al pasado y no es una mirada al futuro el pasado se sustentó fundamentalmente en tratar a las personas como meros números como meros elementos futuro pasa por tratar a las personas como lo que son como seres humanos con dignidad con respeto no son números y esta reforma laboral trata como auténticos números y quiero me vais a permitir queridos compañeros una cosa antes de decir otras que quiero decir quiero reivindicar vuestro papel quiero reivindicar aquí vuestro papel el de los sindicatos porque de un tiempo a esta parte se les está poniendo permanentemente en cuestión se les está intentando menoscabar su dignidad su prestigio su utilidad su representatividad y quiero que sepáis que desde el Partido Socialista de Navarra y del conjunto del Partido Socialista Euroespañol os consideramos un elemento absolutamente imprescindible de esta sociedad como vertebradores de la misma como elementos de suma como elementos de respeto a las personas y por ende de los trabajadores vaya aquí mi respeto mi consideración y mi cariño hacia vuestras representaciones hacia vuestras respectivas organizaciones y entrando en lo que es puramente la 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 yo lo primero que quiero decir es que esto es lo nunca visto y es lo más grave que ha pasado en todos los años de democracia y le digo a la ciudadanía en ahorra le digo a la ciudadanía en ahorra que más allá de que sea de derechas de izquierdas nacionalista o lo que sea que defienda sus derechos lo que es lo suyo su dignidad que no se le trate a nadie con falta de respeto que no se le trate a nadie en definitiva como una mercadería las personas no somos mercaderías y esto hay que decírselo alto y claro al conjunto de la sociedad y nos estamos jugando eso ser mercaderías o ser personas nos estamos jugando ser trabajadores con dignidad europeos o ser trabajadores de segunda división como puede haber en el norte de África que no está tan lejos yo no quiero el modelo que quiere instaurar el partido popular ese modelo que mira hacia atrás que añora los años 90 los años del pelotazo inmobiliario que luego nos ha traído estas consecuencias yo añoro una sociedad moderna una sociedad donde el estado de bienestar sea sólido una sociedad donde las personas seamos eso personas llenas de dignidad no se puede atentar las condiciones de trabajo no se puede despedir a la gente sin ninguna garantía y con total impunidad como se pretende y no se puede ir a por los representantes de los trabajadores porque eso es lo que se está haciendo cargándose la negociación colectiva y dejando de vertebrar este país y esto es lo que nos estamos jugando y esto es lo que nos estamos jugando y ante esto merece la pena dar la batalla y el partido socialista va a dar la batalla al lado de la izquierda de la izquierda social en este caso y de otras formaciones de izquierda donde tenemos capacidad en el Congreso de los Diputados en el Senado en el Parlamento de Navarra en los ayuntamientos y ejerciendo legítimamente el derecho de huelga y de manifestación que está constitucionalmente reconocido y a ese efecto ¿qué vamos a hacer como partido socialista? primero les anuncio que junto con izquierda izquierda hemos presentado para el lunes una declaración institucional en el Parlamento donde manifestamos que entendemos comprendemos y compartimos los motivos de esta convocatoria de huelga no convocamos porque el Parlamento no es quien para convocar para convocar están los agentes sociales y en esta sociedad de momento salvo que el PP partido de patrañas no nos lo impida les corresponde a ellos convocar las huelgas no a las instituciones segundo quiero anunciar también que si en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados esta reforma laboral sigue por los cauces establecidos ya estamos estudiando con los equipos jurídicos del Partido Socialista la posibilidad y la certeza de poner desde el Parlamento porque tendría legitimación de poner un recurso de inconstitucionalidad a esta reforma laboral y por último y tercero quiero decirlo con mucha claridad y mucha rotundidad al conjunto de la sociedad navarra nos estamos jugando el futuro nos estamos jugando la dignidad como personas y el futuro y la dignidad merecen pelearla por los cauces establecidos y merecen pelearla el día 29 sumándonos todos a estas convocatorias o a esta convocatoria que han hecho los compañeros a cabo mi cariño mi solidaridad y mi apoyo incondicional a las determinaciones que estáis tomando porque estáis haciendo una buena cosa para los trabajadores para España y para Navarra merece la pena y el Partido Socialista va a estar ahí nada más y muchas gracias preguntas yo el día 29 tengo una responsabilidad como consejero del interior que mi obligación es una y se la he transmitido así a los dos secretarios generales es garantizar el derecho de huelga ahora también se adelanto una cosa yo ese día voy a preguntar si se me puede descontar porque a la vista del informe del Parlamento no sé si se nos no se nos puede descontar lo que me corresponda de de mi parte de salario si no se me puede descontar lo donaré a alguna organización benéfica y mi obligación es favorecer el derecho constitucional de huelga y en eso voy a estar y también de preservar como no puede ser de otra manera todas las garantías pero mi apoyo es incondicional como secretario general del PSN y como responsable del gobierno mi obligación es garantizar ese derecho constitucional como consejero del interior pero ni media duda donde está el PSN y donde están todos sus cuadros y todos sus militantes sus cuadros y sus militantes están en el apoyo incondicional a esta huelga general ¿Hay acuerdos sobre servicios mínimos parece ¿no? Para nosotros hay acuerdos sobre servicios mínimos en transportes y demás y nosotros valoramos como un buen acuerdo ese 28% de servicios mínimos nos falta nos falta ver qué acuerdos sobre servicios mínimos se puede llegar en otros departamentos de la administración como puede ser sanidad como puede ser educación o como puede ser el resto de departamentos de la administración pero en el concreto en los acuerdos que hemos llegado en servicios mínimos sobre todo en materia de transportes y limpieza pues estamos estamos satisfechos con ese 28% conseguido Si yo quisiera vamos a ver el 28% efectivamente en el transporte es satisfactorio porque es la demanda que establecimos en el 2010 y en huelgas anteriores pero que no fue posible porque el gobierno de Navarra en 2010 nos dijo que contaban con una sentencia sobre una huelga que habían convocado otras organizaciones sindicales no las aquí presentes y esa sentencia establecía el 60% de los servicios mínimos por lo tanto en el 2010 el gobierno impuso el 60% de servicios mínimos sobre la base de aquella sentencia nosotros demandamos aquellos recursos mínimos hoy no hay sentencia entonces haber podido tener un escenario donde poner unos servicios mínimos del 28% nos parece que es un planteamiento razonable y ajustado que permitirá que aquellas personas que necesiten los servicios esenciales los puedan utilizar pero que efectivamente ya el 72% de la población sabe que no va a haber transporte ese día y no va a haber transporte a los centros de trabajo etcétera con lo cual el acuerdo probablemente comparativamente sea más ajustado de los que se han alcanzado a nivel nacional en donde pues están en torno al 30% también me gustaría que me lo no 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 pero yo lo tengo muy claro mi socio de gobierno pensará lo que quiera pero mire el partido socialista lo tiene muy claro aquí y en Madrid nosotros somos coherentes estamos en contra de esta reforma laboral con todas las consecuencias punto y raya ni incoherencias ni nada por el estilo consecuentes absolutamente consecuentes los problemas de nuestro asocio de gobierno serán de nuestro asocio de gobierno pero no son los nuestros nosotros tenemos muy claro donde estamos en esta materia aquí en esta mesa en este lado con los trabajadores con los ciudadanos muy claro con absoluta transparencia que antes ha trasladado el secretario general de las comisiones obreras y con absoluta contundencia y podemos decir las cosas más altas pero más claras estoy aquí 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 donde tengo que estar apoyando dando la cara ayudando en lo que puedo como secretario general del PSN que nadie tenga ninguna duda que nadie tenga ninguna duda cuál es mi posición y la de mi partido que no se intente teñir de un halo de sospecha cuestiones que son insospechables partido socialista está con los sindicatos y con los trabajadores y que no quepa ningún resquicio la duda tenemos que tomar parte la tomamos y la hemos tomado con claridad y con toda la contundencia que sea preciso no quiero ser descortés si quiere esa pregunta se la contesto cuando cuando acabamos esta rueda de prensa pero me parece una falta de cortesía estando hablando de una de una de un ángulo general el poder hablar de estas cuestiones delante de de compañeros que que son ajenos a a las cuestiones partidarias internas pero no tengo ningún inconveniente insisto en hacerle la valoración fuera que considero oportuna si nos estamos refiriendo a lo que son lo que son los departamentos están compuestos por trabajadores que los trabajadores pues ahí me gustaría que hicieran lo que estoy pidiendo aquí pero ese es su su libre ejercicio de un derecho de poder ejercer la huelga o no si lo que nos estamos refiriendo es a lo que son los 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 responsables políticos socialistas no va a ser un día normal no va a ser un día normal ojo en mi caso como consejero del interior lo que no puedo eludir es eso que soy consejero del interior un día que tengo que garantizar el derecho de huelga y mi obligación es garantizarlo como tal pero los responsables del partido socialista estando yo aquí como secretario general yo creo que es bastante evidente donde están y que es lo que van a hacer muy bien muchas gracias